Que bonito tu cascabel Mi dinero me costó, a mi no me lo dio nadie Mi dinero me costó, el que quiera cascabel Que lo compre como yo Ay como de zumba y suena, de zumba y va rezumbando Ay como de zumba y suena Tu cascabel En la arena Ay como de zumba y suena, de zumba y va rezumbando Ay como de zumba y suena, de zumba y va rezumbando De zumba y va rezumbando Cascabel en la arena Música Cuando las olas se agitan Sobre las rocas del mar Cuando las olas se agitan Sobre las rocas del mar No se porque como en sueños Me pongo yo a recordar Aquella tarde de cumbia Contigo en el arenal Aquella tarde de cumbia Contigo en el arenal Cumbia, cumbia de mis sueños Cumbia de la mar Cumbia, cumbia de mis sueños Cumbia de la mar Cuando yo la canto Vida, me hace suspirar Cuando yo la canto Vida, me hace suspirar Cumbia de mis sueños Cumbia de mi 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 sueños Dime que regrese Que estoy esperando Que estoy extrañando Toda la tibieza De su bello amor Digo Soñando con su amor Rodeado de tristezas y su calor Con mi alma solitaria, con silencio apresado Con la única esperanza de que un día regreses a calmar mi ser Un día en un día dile por favor que no está contigo Un día en un día estoy desesperado y no sé qué hacer Solo me queda el recuerdo de aquel inmenso amor Un día dile que venga por compasión Solo me queda el recuerdo de aquel inmenso amor Un día dile que venga por compasión Hoy te vi y no supe que decirte amor Tantas veces que soñé con este encuentro Tantas veces que esperé este momento Tal vez tú también quieres hablarme O tal vez tú también quieres besarme Pero el orgullo entre tú y yo por los caminos nos llevo Dos almas preparadas que el amor no importa nada Intentemos por favor una vez más Debes aceptar tu cuarto orgullo de papel Si la comedia se termina será más fácil de romper Debes aceptar tu cuarto orgullo de papel Si la comedia se termina será más fácil de romper Debes aceptar tu cuarto orgullo de papel Si la comedia se termina será más fácil de romper Si la comedia se termina será más fácil de romper Noche bajo el cielo Noche allá en la loma Donde los luceros a los cafetales hacen brillar Noche que recuerdo de amor encendido Donde en mis suspiros un gran infidio vivió todos Hoy te encuentro solo y tú o tirana Y si en otros brazos de nada lago feliz estarás Y yo aquí en la noche mi negra Esperando estoy tu regreso Seriento de amor y de besos En la noche azul bajo el cielo Y yo aquí en la noche mi negra Esperando estoy tu regreso Seriento de amor y de besos En la noche azul bajo el cielo Y yo aquí en la noche azul bajo el cielo Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Aquí te traigo mi cantar Aquí te traigo mi cantar Virgencita morena Virgencita morena Yo te lo quiero dedicar Cuida a mi gente y a mi hogar Este 12 de diciembre Aquí en el Tepeyac A la morena más linda Aquí junto a su andar A los compás de la cumbia Que le vamos a cantar Porque este día de fiesta Cumples un año más Música 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 Cuando te alejaste te vi No entendía por qué No entendía por qué Y lo iba a comprender Pero no te pude detener Pero no te pude detener Por más que suplicara que te quedes Tenías decidido ya te mando tu partida Yo no tenía más que hacer Ya he perdido tu querer Nunca me di cuenta Nunca me di cuenta Que te estaban alejando de mí Que si un día poco a poco nuestro amor Dejé que arrebataran lo que más preciaba yo Y por más que intento Ya no te puedo detener Ya te he decidido a marchar de este lugar El que nunca nadie volverá a ocupar Música 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 Sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran Alto verde a mi lado Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor Y mi amor Fue solo para ti Pero siempre Siempre me engañaste Jugarte tú Con mi sincero amor Nunca pensé Que tu amor Fue una mentira Que destrozó Mi corazón Música 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 Cuanto lo siento Esto debe terminar Fue como el viento Que pasó y nada más No comprendiste que era pasajero Lo que tenías conmigo Nunca prometí Vivir a tu lado Y te ilusionaste lo mismo Esto no puede continuar Porque me quieres presionar Yo no te quiero No te puedes confundir Porque me gustes Si no hay amor No puede ser Si te pensaste Que con tu belleza Te ibas a robar mi cariño Te has equivocado No le doy valor No te va a durar Para siempre Nada me puedes reclamar Nunca tuvimos un hogar Música 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 Aunque pasen los días Aunque pasen los años Te amaré Te amaré Te diré Te diré Te diré Que te amo Que te amo Hoy uno solo somos Unidos para siempre El Señor El Señor Nos unió Nos unió No habrá quien nos separe Nos separe Dios El Señor Nos unió En un solo amor Y en ese amor Amémonos 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 Soy un pobre conductor Que te ha querido En toda la extensión De mi cariño Y hoy me encuentro Llorando como un niño A mitad del camino Accidentado A la espera De la crispa De tu amor Y si algún día Llegaría A desbarrancarme Porque faltaron Las luces De tus ojos Recoge mi gorrito Y mis anteojos Para que así No puedas olvidarme Recoge mi gorrito Y mis anteojos Para que así No puedas olvidarme Música Música Tuyo es el nombre Que llevo Que llevo grabado Como tus ojos Tardos De suave mirar Como tu boca rosada Cuando a veces me dice Te amo las bellas palabras Que me hacen soñar Porque me estremezco Al oír tu nombre Porque siento el beso De la última vez Porque me estremezco Al oír tu nombre Porque siento el beso De la última vez Música 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 Por tu culpa Yo pensaba Que lo muestro Ya era un hecho Y de pronto Desprecias De mi querer Música Música He visto que a mi Tienes poder Pero ya es muy tarde Para que rectifiques Solo porque en ti No creo mujer Me juego Que tu tiempo A mi no lo dediques Música Música Que lejos de mi Te encuentras hoy Amada mía Como conseguir Si no estas dos Calmar mis días Nunca mas sabre Que eres feliz Estar tan lejos Tengo que vivir Con el sabor De tu recuerdo Música Música Como saber Como saber Si es mi culpable De tu partida Como entender Que ya no estas Aquí mi vida Que lejos de mi Te encuentras hoy Amada mía Como conseguir Si no estas dos Calmar mis días Música 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 No he podido olvidarte Yo no he podido sacarte Del pensamiento Eres linda Yo soy un hombre Muy triste Cada vez que te recuerdo Se quiere acabar Mi vida Han pasado tantos años Y me he estado buscando No te encuentro No te encuentro Virgen linda Donde quiera Que te encuentres Dios quiera Que me recuerdes Y no haya otro hombre En tu vida Música Tú eres La mujer mas linda La mujer mas bella Que Dios me ha dado Me duele Que por el destino Hoy no estes conmigo Te hayas alejado Tú sabes Que en todas las noches Me ha alumbrado luna Que no es la del cielo No sabes Que esa luna linda Eres tú mi vida Mientras en mis sueños ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero Al recordar tus besos No puedo más No puedo más Haz lo posible Para nuestro encuentro Música Ya no hay donde buscarte Corazón El cielo y la tierra Ya recorrí Escucha este mensaje Por favor Regresa y no me hagas Más sufrir ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero Al recordar tus besos No puedo más No puedo más Haz lo posible Para nuestro encuentro Música Oye mi alma está llorando Llorando esta amarga soledad Llama mi vida por ti pelando Porque no tengo felicidad Tanto es el cariño Que yo aquí te he dado Pero si te busco Yo te puedo hallar Dices que me quieres Que me estás amando Pero tu cariño No me sabe amar Tanto que me quieres Y no me quieres nada Tanto que me adora Y no me adoras más Tanto que me quieres Y no me quieres nada Tanto que me adora Y no me adoras más Tanto me quieres Con tu desprecio Llegas me besas Después te vas Así no me sabe nada Tus besos Ya no te dejas acariciar Tanto que me quieres Y no me quieres nada Tanto que me adora Y no me adoras más Tanto que me quieres y no me quieres nada, tanto que me adoras y no me adoras más Te estoy vigila cunando desde hace un tiempo cunar Que vengo sospecha cunando de que usted me está engaña cunando con el policícunauta del esquí De la esquina y a mí nadie me lo ha dicho, tus ojos han sido los azulejos que te han tirado hacia el agua Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Y ahora te ves descubierta y se te ha olvidado nadar Te has pillado, 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 has pillado, pillado, a pescao, pescao, pescao Tantía, detrás del estadio, Tantía, en el parque del río, Tantía, detrás de un carro, Tantía, en el valecon Tantía, porque yo te vi, Tantía, en el ascensor, Tantía, en el parque del río, Tantía, en el cargador Tantía, detrás del frío, Tantía, detrás del frío, Tantía, en el lendingarna Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 se enamoró de ti Sabían que los dos entienden y que los dos sabían de mí ¿Tú crees que no me daba cuenta? Pues ya ves que no es así Oh no, inocéntico que amigo, oh no Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Dice la gente que no eres señora, dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores en la vida, que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora, pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora, no importa lo que diga el mundo Te amo señora Música 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 Si tú sientes en la sangre de tus venas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerda que en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque lo hiciste así Y aún recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices De momentos de dicha y pasión Música Están matando los años, ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando que yo fui tu gran amor En los besos que me diste, hoy los quieres recordar Momentos que tú me diste y que nunca volverás Música 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 Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se nos olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se nos olvidó otra vez Que solo yo no te quise Por eso aún estoy en el lugar de siempre En la misma ciudad y con la misma gente Para que tú al volver no encuentres nada extraño Y sea como ayer y nunca más dejarnos Probablemente estoy pidiendo demasiado Se nos olvidaba que ya habíamos terminado Que nunca volverás, que nunca me quisiste Se nos olvidó otra vez Que solo yo te quise Música Música Como tú este amigo mío al recordar No se puede engañar al corazón Este amor me va a llevar a la locura Te necesito ayuda para tanto dolor Si supieras de qué forma la quería Te diría más que a nada la adoré Es inútil tenerla en el olvido No tiene sentido pensar en que va a volver Te digo la verdad que ya no sé vivir sin ella Que toda la alegría de mi vida se llevó Te quiero confesar que en mí también quedó la pena De tu amor traicionero De tu amor traicionero que un día me dejó Cuanto sufre el que tiene mal de amores Viviendo de ilusiones, soñando nada más Cuanto sufre el que tiene mal de amores El que ha perdido todo y tiene que llorar Música 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 Que dolor me estás causando con tus engaños Allá por mí yo quiero olvidarte Pero no puedo porque te quiero con toda el alma Por eso yo me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres Querer un día y luego olvidarme Entonces no sufriría toda mi vida Se acabaría Por eso yo me emborracho por tu amor Por tu amor Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Me emborracho por tu amor Me emborracho Cada vaso que tomo Se acaba mi vida Música 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 Si tu amor no puedo vivir Es imposible Música 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 Y que la vida se te va Solo te pido que te vuelvas de verdad Y que el silencio se convierta en carnaval Todas las mañanas sale de su hogar Desde muy tempranas horas sale a trabajar Ese es mi destino, dice a su mujer De día y de noche sale a vender Ese es mi destino, dice a su mujer Cuidando a mis hijos, pronto volveré Ese es mi destino, ese es mi camino Solo un vendedor, ambulante soy Ese es mi destino, ese es mi camino Solo un vendedor, ambulante soy Música Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz, quiero saber que ha sido De tu vida, amor Dice vos responde, que tal como te ha ido Dice que ya te habías olvidado de mi Dice vos responde, que tal como te ha ido Dice que ya te habías olvidado de mi Como voy a olvidarte, si has sido tu en mi vida La prenda más querida, la prenda más querida, la prenda más querida, la creída de mi amor El destino ha querido El destino ha querido, que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor El destino ha querido, que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor Música 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 Si te cansaste de esconderte de la gente Y de encontrarte escondidas para amarla Ya no debe ser, somos prohibidos Y que critique la gente, que son amantes Ya no debe ser, somos prohibidos Y que critique la gente, que son amantes Música Es mejor, que ya no la sigas viendo Es pecado, lo que tú estás cometiendo Música Ya no debe ser, somos prohibidos Y que critique la gente, que son amantes Y ese que ya viene ahora consigo Que duele traicionarlo, que ese es tu amigo Música Música Paseando mi soledad Por las playas de Marbella Yo te vi Cartagenera Luciendo tu piel morena En clara noche de luna Donde acaricia la brisa Yo siento Cartagenera El cascabel de tu risa Cartagenera tu boca Como guayaba madura Cartagenera tus ojos En mi recuerdo perdura Cartagenera Cartagenera morena Llorada con luz de luna Mojada con luz de luna Cartagenera morena Música 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 Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Pensándote, pensándote La paso pensándote Queriéndote, queriéndote Yo vivo queriéndote Hace una semana que te fuiste Y ya no puedo dormir tranquilo Y ves aquí metida en mi mente Eres mi poder adquisitivo Hace una semana que te fuiste Y ya no puedo dormir tranquilo Y ves aquí metida en mi mente Eres mi poder adquisitivo Música Música Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Y yo pensando por donde andarás Y yo sufriendo con quien estarás Música 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 Ella tiene la magia De un instante de amor Y su mirada un bloque De misterio Cuando ella llega siempre Suelo perder el control No vuelvo a ser el mismo Si la beso Música La conciencia me dice Que no la puedo querer Música Y el corazón me grita Que si debo Música La conciencia me frena Cuando la voy a querer Música Y el corazón me empuja Hasta el infierno Al abismo Dulce infierno De sus besos Cuando se aferra un querer Al corazón Y la conciencia no tiene la razón No valen los consejos Cuando se prueba Del fruto De querer Cuando se aprende a sentir Más de una vez No queda más remedio Que darle cielo Y alas Al amor Música Y hacerte lo difícil Lo más bello Música Música Estamos en una etapa De nuestra relación Que no imaginábamos Ninguno de los dos Fuimos abriendo la trampa De nuestra seducción No debimos Ni tú ni yo Caer en nuestra pasión Vamos contra la corriente Sin querer descubrir O sin querer mirar Nuestro camino a seguir Esto de estarnos queriendo Sabemos fue un error Cómo evitar Amarte más Si esto creció sin pensar Y es una locura Una hermosa locura Se escapa de mis manos Y no podemos controlarlo Y es una locura No tengo dudas Si amarte está prohibido Prefiero mi castigo Música 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 Caminar sin ella es ir Sin rumbo fijo Refugiarse como un niño En los brazos de la soledad Regresar sin ella es tan delirante Tan nocivo y tan frustrante Que a la casa no quiero llegar Es como tener las manos llenas de ella De su risa a sus caderas Y saber que ella no está Es como sentarse a deshojar estrellas Bajo una luna nueva A través del ventanal Vivir sin ella es estar Encadenado a ese cuerpo Que yo amo es temerle A la soledad Vivir sin ella es rendirse A cada instante Es caer Es levantarse Y por ella comenzar Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Esto no es normal Es querer volar A donde ella está Música Música Que me digas que ahora el amor Sabe mal Que me digas que el sol Va a dejar de alumbrar Es querer renunciar Es querer renunciar A los sueños de ayer Es mirar la montaña y decir No podré No podré Superar esta prueba Que puede matar Cuando estás justo ahí De poderla alcanzar Música Yo sí creo que mal Nos podría caer Olvidarnos que aún Nuestro amor Puede ser Mentira Que el amor se nos fue De la piel Es mentira Que los besos No saben a miel Es mentira Que mi cuerpo temprida Que la magia termina Me sabe a mentira Mentira Que lo bueno algún día Se acaba Es mentira Que la diosa Es volver a nacer Es mentira Que tus ojos se olvidan Que la fe es como un marco Tirado en la orilla Juro que es mentira Música 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 Como definir Todo lo que siento Como para que lo puedas Como para que lo puedas comprender Como describir Un de amor Con todas las palabras Y con su sensación Busco explicar Este sentimiento Que me hace nada más que en ti pensar Tus manos sentir Merizan Merizan la piel Música 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 Cuando digo que te amo No te explico Cuanto late el corazón Por ti No te cuento que me siento vulnerable Solo por poder mirarte así Son pocas las palabras Que te puedo decir Son pocas las palabras Que te puedo decir Música 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 Podrido decirlo Amor, amor Que te amo Pero está prohibido Amor, amor Y hoy que estás enamorada Y esa persona no soy yo Amor Como le digo a mi corazón Que tú Me tienes por un amigo más Que estoy Entre la espalda y la pared Amor De quien me tuve que enamorar Amor de novelas Amor imposible El que siente el deseo de ti Irresistible Amor de novelas Amor tan callado Amor El de tu amigo más fiel Y enamorado Música 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 Si se fue Lo sé muy bien Ya no me lo recuerdes Por favor No te vi Amarla así Jamás debí confiarle El corazón Pero era tan bella Pero era tan bella Que no pude Resistirme a su perfume Y enseguida Y enseguida le entregué Todo mi amor Tenerla en mis brazos Un instante Aunque fue por consolarme Fue la gota Que mi copa derramó Hoy Hoy cuando escucho por error Una voz como su voz Siento un nudo en la garganta Que me parte el alma en dos Es el filo del dolor Mariposas del adiós Y al revolucionar sus alas Cortan mi respiración No sé Si duraré Así de malherido Como estoy Música 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 Cuando más te necesité Márchate para no volver No podía ya comprender Si esto era de merecer Me costó mucho no extrañar Tu presencia en cada lugar Fuiste parte de mi soledad Y me tuve que resignar Tanto tiempo pasó Hasta que volviste Quienes volver a ser Lo que un día fuiste No me vengas con quien Quienes volver atrás Fuiste, fuiste, fuiste Esa es tu realidad Y para mi también Fuiste, fuiste, fuiste Música 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 Ven, toma estos besos y confórmate Sé feliz, vive tu vida Sé feliz, vive tu vida Porque mi camino te interpones Vas a destruir mi vida Ven, dame un abrazo y camina Sin mirar, sin de repente Porque si me envuelvo en tus pasiones Voy a herir a mucha gente Puede ser que al cabo de unos años Tú seas mi vida consentida Porque amores como el tuyo Terturarán toda la vida Y el recuerdo de un momento De amor que fue y no puede ser Esa mujer me quiere enamorar a ti Por más que quiera y corazón No puedo permitir Que se apodere este amor de mi mente Y que termine persiguiéndola yo al fin Esa mujer me quiere enamorar a ti Y ya no sé si de este enredo yo pueda salir Por el momento no será posible Que yo me entregue por completo así